Estimados participantes, bienvenidos al módulo 4 dentro del curso de formación conservación de fuentes de agua desde las MAN Comunidades del Ecuador. En el contexto del programa Escuela del Agua, esperamos que las actividades planificadas le permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos y logre alcanzar los resultados de aprendizaje planteados. Los sistemas de información geográfica se han convertido en una herramienta esencial para la generación y manejo de información espacial destinada al adecuado manejo del territorio. Por ello, este módulo tiene como objetivo que usted maneje un SIG que le facilite el levantamiento y análisis de información para la gestión y manejo del recurso hídrico para, de esta manera, caracterizar las áreas de importancia hídrica de un territorio. En este contexto, el propósito del módulo es que usted alcance los siguientes resultados de aprendizaje. Identificar áreas de protección hídrica, cobertura vegetal, tenencia de la tierra, capacidades de uso del suelo y conflictos del suelo a través del uso de la información espacial. Zonificar el territorio basándose en su análisis integral. Determinar zonas con potencial para ser conservadas en las áreas de interés hídrico. Para esto, hemos organizado los contenidos del módulo en tres unidades. La primera, áreas de protección hídrica, levantamiento de la información base. La segunda, zonificación del suelo. Y tercera, áreas prioritarias para conservar. Recuerde que este último módulo es experimental, razón por la cual trabajaremos con ArcGIS para desarrollar siete prácticas que refuercen los contenidos teóricos del módulo. Para realizar estas actividades, usted deberá seguir tutoriales que le muestran paso a paso cómo obtener productos finales, que constituyen una herramienta esencial para la gestión del recurso hídrico. Estamos seguros de que este módulo contribuirá a desarrollar su conocimiento y a fortalecer su perfil profesional, con la perspectiva de mejorar el accionar que día a día necesita para promover el uso adecuado de los recursos naturales a nivel local, especialmente del recurso hídrico. Le invitamos a participar activamente en todas las actividades que se han planificado y le auguramos muchos éxitos. Gracias por ver el video.